Al luchador independentista, el querido y admirado compañero Oscar López Rivera, que traslade un mensaje a la conferencia en nombre del pueblo de Puerto Rico. Buenas tardes a todas y a todos. Con mucha humildad, con mucho amor, quiero expresarle la más profunda gratitud a los coordinadores de la cuarta conferencia por el equilibrio del mundo. También quiero expresarle esa gratitud al gobierno cubano, a ICAP y a todas las personas que lo hicieron posible. Desde mi patria, Puerto Rico, esa colonia que tanto daño le ha hecho el gobierno estadounidense, quiero que todos y todas piensen en que un mundo mejor y más justo es posible, que podemos lograrlo. Es bien, bien motivador escuchar la voz de un joven que está pensando en el futuro y exhorto a toda la juventud en el mundo entero que continúe en la lucha por ese mundo mejor, por el equilibrio del mundo, por erradicar el imperialismo para que logremos tener y vivir en un mundo mejor y más justo. Creo, creo que es posible si nos atrevemos todas y todos a lucharlo. Creo también que hay suficiente, suficiente amor en el corazón de todo, todo, todo ser humano que cree en la libertad y en la justicia para parar todas las injerencias de los países imperialistas en nuestros países. Creo, creo que no debemos de tener prisioneros políticos, creo que no debemos de hacer absolutamente nada que le haga daño a este planeta. Creo que debemos de vivir en paz y en libertad y creo que nos incumbe a todas y a todos hacer lo posible. Con mucho amor, con mucha humildad, que vive Puerto Rico Libre. ¡Viva, Dios!